Este fin de semana miles de personas que migren de la Ciudad de México a Cuernavaca o Acapulco, para paliar la crisis que genera la falta de agua por los trabajos de mantenimiento en el sistema Kutzamala, podrían encontrarse con una triste realidad, pues en esos destinos recurrentes de los capitalinos la crisis por el suministro no es nueva. En la capital de Morelos, especialmente en 26 colonias de las zonas norte y oriente, la falta de líquido ha provocado estallidos sociales recientemente debido al corte de energía realizado por la Comisión Federal de Electricidad y aún no totalmente resuelto, en 16 pozos, lo que ha provocado el uso de un esquema de tandeo determinado el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, ZAPAC, para, según afirma, garantizar el abasto durante el puente por el Día de Muertos. Los problemas con el agua potable en Cuernavaca son comunes desde hace por lo menos cinco años. A la antigüedad de las tuberías de surtido y de drenaje se han somado problemas diversos, como la contaminación por combustible, derivada de la extracción ilegal de gasolina de los ductos de petróleos mexicanos en la zona norte, que llevó a principio de este año el cierre de hasta cuatro pozos, y no hace mucho a los cortes de energía eléctrica derivadas de un adeudo que la CFE calcula en 80 millones de pesos, además de las fallas en los equipos de bombeo derivadas de los mismos cortes. Estos problemas han llevado incluso a tomas de calles, de instalaciones del sistema de agua, y hasta el bloqueo de la autopista México-Cuernavaca, el sábado 20 de octubre, en demanda de la reconexión de los 16 surtidores a los que se había cortado el suministro eléctrico. Las fugas, tandeos y cortes en el suministro se han vuelto comunes en algunas partes de la ciudad. Rumbo al puerto Mientras Carlos Hernández huye para vacacionar tres días en el puerto de Acapulco debido al corte de agua en la CDMX, Omar González, de la colonia Jardín Azteca, en la zona poniente del puerto, acarrea con juguetas todos los días el vital líquido para abastacerse luego de seis meses sin suministro. El mantenimiento al Kutzamala provocó que familias enteras aprovecharan además el puente para llegar por carretera a la costa, y pasar ahí la celebración por el Día de Muertos. A Carlos lo acompañan seis familiares que con él viven en la alcaldía Álvaro Obregón, en una de las casi 500 colonias que se quedaron sin agua hasta el próximo martes. Tenía como cinco años que no veníamos a Acapulco, y cuando nos enteremos del corte de agua, pues nos organizamos, pedimos permiso en el trabajo y dijimos vámonos. Fuimos al banco y nos endeudamos, pero estamos felices, porque aquí hay mucha agua en el mar y en el hotel también. Mientras, Omar, como miles de la zona poniente, y colonias de las partes altas de Acapulco, lleva medio años en el servicio de agua potable, debido a los problemas operativos que enfrenta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Capama. Tengo que acarrear de los pozos todos los días, cuando bien nos va, nos cooperamos para comprar una pipa, pero ya no tenemos dinero, dijo Omar.